Hola amigos, mi nombre es Marc Rausch, yo soy el chef pastelero y panadero del grupo de los hermanos Rausch. Estamos aquí en Choco Show, es la feria chocolatera más importante de Colombia, es en Corferias, comienza hoy 23 y termina el domingo 25, hoy estaba haciendo una presentación clase magistral de una torta Mozart, que se deriva de la torta Sager, que es una torta de tradición vienesa que se hace en el Hotel Sager. Los invito a que no se pierdan Choco Show, que está increíble, es organizado por la Federación de Cacauteros de Colombia. Hola, mi nombre es Astrid Morales, soy la dueña de Choco Grand Productos Alimenticios, soy ingeniera química, llevo con esta empresa hace 17 años, hacemos todo lo que es posicionamiento y felicitación de marcas a través del chocolate. Todo lo que ustedes vieron es un reflejo de todo, un sueño, muchas personas detrás de todo esto. Empezó este trabajo en el desfile de modas hace ya tres meses atrás, y era como esas ganas de hacer algo diferente acá en Colombia y que podíamos tener la altura como lo hacen en París. Se hicieron unos diseños, se hicieron unos trabajos en los que se veía plasmado toda la historia del chocolate, todas las técnicas, los diferentes bombones, habían unos vestidos pintados a mano con manteca de cacao, y todo lo que quisimos hacer es como un atributo a todos los cacauteros y a toda la gente amante del chocolate.